Hola, me llamo Miren, soy profesora y practico la marcha nórdica. Hace algo menos de un año me diagnosticaron un cáncer de mama. Y durante todo este proceso la marcha nórdica ha seguido conmigo. Me gusta muchísimo porque es un deporte que se practica al aire libre, que lo haces en compañía, que puede ser lo exigente que tú quieras, lo puedes practicar también solo. Fui incrementando su práctica poco a poco hasta que llegué incluso a meterme desde hace unos años en el ámbito competitivo, en la competición en marcha nórdica. Cuando te dicen que tienes cáncer, tu mundo se para, se desmorona y tienes ahí un montón de sentimientos entrecortados, un montón de miedo, de incertidumbres, no sabes muy bien qué va a pasar contigo, qué va a ser. Y en esos momentos, en esos momentos iniciales, para mí la marcha nórdica fue un apoyo fundamental. Me ha ayudado a tranquilizarme, a desconectar un poco y a serenarme, y a aportarme esa serenidad que necesitaba para enfrentarme a todo este proceso. Me operaron, tuve ahí un parón, no podía coger los bastones, pero bueno, yo seguí caminando con mis compañeros del club. Y luego, a las tres semanas, en la primera revisión que tuve con la médico, me dijo que podía empezar ya a ir retomando un poquito mis rutinas deportivas, que fuera escuchando mi cuerpo y que fuera atendiendo a mis sensaciones, que si había algún ejercicio que creía que no podía hacer, pues que lo dejara y que probara un poquito más adelante. Me ha ayudado para afrontar toda esa sensación de cansancio, de fatiga, sobre todo que se incrementó mucho después de la radioterapia, y aquí sigo, sigo con mis bastones, mis grandes compañeros, junto con mis amigos y toda mi gente, e intento poder seguir practicando este deporte.